¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Horacio Vizcaya y os voy a enseñar cómo acortar una cadena de teleirigidos. En este caso es una cadena de crawler que yo la utilizo para enganchar en mi máquina, en la góndola y llevarla amarrada como en la vida real. Para ello vamos a usar un alicate cortante y un destornillador para volver a mover el gancho de sitio. Lo que vamos a hacer es, ya tengo la medida, por eso tengo esta pieza negra, lo que vamos a hacer es la quitamos y con las tenazas cortantes nos cargamos el eslabón. Ya la hemos acortado y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos al otro punto y soltamos la cadena. Agarramos la tuerca y le damos al tornillo. La cabeza está aquí, creo que lo he estado haciendo al revés, pero bueno. La cadena no la tiramos porque nos puede valer para algún otro invento, la apartamos y ahora lo que hacemos es lo mismo que el otro lado. Ahora, metemos la cadena por medio del engancho, metemos el tornillo, la tuerca, damos un par de vueltas, montamos con la mano y con el destornillador. Y de esta manera sencilla hemos acortado la cadena, ahora vamos a ponerla en el remolque para que veáis como queda. Ahora lo que hacemos es, cogemos la cadena que ya la hemos acortado, la pasamos por medio de la máquina en mi caso, la engancho en el otro lado, que ahí tengo agujeros primero, tardaré un poco porque no veo. Vale, lo hemos puesto ya, tensamos, vamos pasando la cadena, ya lo he colocado por el otro lado, voy tensando la cadena, doy la vuelta y busco el agujero de este lado. Y ya estaría atado. Ahora voy a poner la segunda cadena, para que veáis este lado y al otro lado no lo veis, en el otro lado hay los mismos ganchos. Bueno, yo ya engancho en el otro lado, la segunda cadena que he hecho, pasa lo contrario para hacer una X y sujetarlo bien, y ahora lo que hago es, la pongo aquí, en este eslabón, la ajustamos bien la cadena, para que no nos haga mucha presión y ya estaría. Y es una manera de acortar las cadenas para atar mejor la máquina, ya que vienen muy largas. Tengo aquí una cadena entera, en el cajón que hice también el tutorial, que nos da una largura más larga de la máquina, nos daría para atarla de delante a atrás, tranquilamente. La botada es que yo la quería atada aquí, en estos agujeros, que intentaré buscar un vídeo para poner puntos de sujeción para instalar aquí los puntos de sujeción para los ganchos, como los totales no scrawlers. Bueno, espero que os haya gustado, darle a like y comentar, que os responderé en cuanto lo vea. Si estáis suscritos al canal, no olvidéis darle a la campana, para que os salte un aviso cada vez que suba un vídeo. Si tenéis Facebook, podéis seguirme en Diorama y Maqueta Villaguerra, si tenéis Instagram, en Diorama y Maqueta Villaguerra, luego si queréis comprar alguna camiseta o Niki del canal, podéis poner en la tostadora Tienda Quecas, luego también podéis seguir mi canal secundario, donde hago tutoriales en plan del todo un poco, yo en guerra, y si queréis un poco de cultura general, os recomiendo este canal, Casions Totalus, que todo esto os pondré abajo en la descripción, los enlaces para que podáis ir. ¡Adiós!